Cinco reces fueron sacrificadas por cuatreros en la finca Campo Alegre, en el corregimiento de Vadillo, en zona rural de Valledupar. No me explico por qué las autoridades no han logrado controlar este robo continuado que se viene presentando a los ganaderos de esta región. Se van mudando de puesto. A mí en dos oportunidades, hace un año me pelaron cinco nodillos. Ayer se repite la historia, me pelan cinco nodillos, como lo pueden apreciar en el video que publiqué, donde hice esta denuncia pública también. Le hago un llamado a las autoridades. ¿Cómo es posible que las autoridades se dejen batibular tanto por cinco, por cuatro personas que andan en unos carros, que pelan ganado, roban ganado, y todo el mundo sabe dónde están, quiénes son, dónde venden las carnes. Hay una proliferación de restaurantes de llanera en la carretera que de Valledupar conduce a San Juan. Esas carnes, con toda seguridad, que son de mal origen. Creemos que se controlen todas estas ventas de carne, que les pidan factura. Y muchas autoridades, yo sé que saben quiénes son las personas que andan en este oficio. Entonces, le hacemos un llamado a las autoridades, al alcalde, al gobernador, al batallón La Popa, al comando de policía. Mira, que esto es fácil controlarlo. ¿Cómo es posible que de noche van a andar carros con carnes de semoviente? Estas no son horas para transitar con estos artículos. Entonces, es fácil controlarlo. Así como nos controlan a nosotros, los ganaderos, cuando no llevamos el lleno de requisitos con una guía, si sea por un error de imprenta, nos detienen el ganado, nos toca volver al ICA a sacar la guía. ¿Por qué estos controles no se dan de noche? Avipulet de la Costa, empresa Vallenata. Precio y calidad de nuestros productos. Pescadería fresca y al mejor precio. Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones. Frutos del mar. Carnes frías de la mejor calidad. Pollo fresco manaurero. Leche entera y deslactosada. Queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Avipulet de la Costa. Avipulet de la Costa. Avipulet de la Costa.